Bueno, seguimos con la segunda parte de la quinta sesión de la Copa de España. Vamos a ver que no teníamos poca guerra por aquí. Más que nada teníamos la de Zamora y Cáceres contra Perú, que lo van a reventar. Van a debilitarle un poquito. Así que nada, poco más aparte de eso por ahora. Así que, bueno, pues a ver cómo aquí conquista las colonias de Cáceres a Perú por el sur. Y bueno, por aquí también vemos el ejército del propio Cáceres asediando. Parece que Zamora también está por aquí, sí. Y nada, Perú, mientras intentando asediar por aquí lo que sería la Colombia Zamorana, que esto le vendrá bien a la Colombia Leones para que Perú debilita estas colonias de por aquí, de Colombia Zamorana. Pero aparte de eso, pues mucho más va a poder conseguir Perú en esta guerra que la han hecho pues entre los europeos. La verdad que se han portado un poquito mal estos por su parte. Y bueno, pues Salamanca, como podéis ver, está bastante mal aquí. Y vamos a ver con quién está aliado Salamanca, con León. No es el mejor aliado del mundo. Recibiendo poder comercial de la nueva Salamanca. Y bueno, pues eso, un poco más. No sé si será el mejor aliado León para Salamanca debido a la situación que está, que se encuentra ahora mismo. Valladolid, como veis, por aquí sí se ha dividido un poquito. No sé con por qué ha sido esto. No sé si se ha hecho con el control de estas provincias de aquí, de Sogovia, y por eso se ha quedado así. Pero bueno, Valladolid no sé si ha mejorado o empeorado. La verdad no lo veo mucho mejor. No lo veo normalito porque sí ha mejorado. Ha sido Soria. Ha mejorado un poquito. Cosa que me alegro por ellos bastante. Y bueno, ya estamos cerca del 1600. Y acercándonos más del fin de esta primera partida de la Copa de España. Y veremos a ver quién se ha avanzado con la victoria. De momento hay todos tienen papelitas, aún queda bastante. 200 años. Pues un poquito más de lo que llevamos queda. Así que pues nada, quedarán unos 13 episodios, supongo, digo yo. Según a la velocidad que vayamos avanzando, también sea dicha. Y bueno, por el momento vemos que solo tenemos esta guerra. Así que vamos a avanzar un poquito más la velocidad. Mientras vemos cómo Perú ha saltado. Y veremos a ver si cambia Perú mucho o no. Vuelva, como veis, está por aquí está bien cerca ya. Con sus colonias colonizando toda esta parte de aquí. Al igual que Cáceres con la plata cacereña. Y nada, pues... Ahí vemos que... Que Cáceres se ha hecho... No sé si Cáceres se ha hecho con esta parte de estas colonias de aquí que eran de Perú. O no, o ya era de su parte. No estoy seguro del todo. Voy a esperar un momento. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, pues lo he dicho. Creo que ya Cáceres estaba ahí. O no, no lo sé. No estoy seguro del todo. Pero sí, mira. Zamora sí se ha hecho con... Creo que no estaba ahí Cáceres. Y Zamora tampoco, porque lo acabo de ver. Se ha convertido en verde. Esta zona aquí. Pues nada, Perú parece que va a ser destrozada por Zamora. Que está todo el rato atacándole. México, de momento, pues avanzando poquito a poco. Ahí está, aguantando como puede. Las embestidas de los países europeos. Así que, bueno. Pues quizás debería haber hecho a Perú y a Meli. Y a... A Ceuta y a Meli en pelis más grandes. No lo sé. Veremos a ver por qué cada partido es un mundo. Quizás en otras partidas están muy fuertes. O no. Ya lo veremos. A ver. Pero bueno. De momento creo que está todo nivelado. O quizás esto es lo único. E... Ceuta y Melilla. A lo mejor es lo único que no. No lo sé aún seguro. Porque hasta que no terminemos las cinco partidas. No lo puedo decir seguro. Pero bueno. De momento. Avanzando. Y vemos que hay una nueva guerra. Cuidado. Esta guerra es interesante. Que es Jaén. Que ataca al Bacete. Pero al Bacete esta vez. Se ha encontrado un buen aliado. Tiene a Guadalajara como aliado. ¿Qué quiere Jaén de al Bacete? Pues Jaén quiere Mansura. Mansura. ¿Qué es? Esta. Si... Esta si no me equivoco. Mansura quiere Jaén. Lo que pasa que al Bacete esta vez está reguardado. Por... Salamanca. Vamos a ver la puntuación de guerra. De hecho es más dos por parte de al Bacete. Aunque acaba de empezar esta guerra. Y vamos a ver la comparación militar. Comparación de ejércitos. Pues a pesar... Como al Bacete está muy débil. Pues parece ser... Que en cuanto a infantería gana bastante más Jaén. En cuanto a caballería gana más al Bacete y Guadalajara. Y en artillería están bastante igualados. En definitiva está un poquito mejor Jaén. En este caso. Pero en cuanto a flota está mejor Guadalajara. Y al Bacete claro. Veremos a ver si al Bacete consigue defenderse. Y no desaparece. De este... De esta embestida por parte de Jaén. A ver si su aliado Guadalajara es suficiente para... Para defenderse de esto. De momento buena puntuación para al Bacete. Un 7% puntuación de guerra. Pero acaba de empezar esta guerra. Y veremos como acaba de monto. También tenemos 41.000 tropas aquí. De Jaén controlando las fronteras con Guadalajara. Guadalajara ha empezado a asediar Damasco. También al Bacete está siendo asediada por Jaén. Y ya ha controlado el objetivo de guerra Jaén. Así que me parece raro que al Bacete siga teniendo un 15% puntuación de guerra positiva. Pero así es. Y debido... Esto es gracias a Guadalajara. Que mira. Acaba de atacar aquí a un pequeño ejército que tenía Jaén. En Mosul. En Mosul. Perdón. Y... Y nada. Pues Guadalajara intentando avanzar como puede por aquí. Para ayudar a su aliado al Baceteño. Y parece que al momento les está sirviendo. También han conseguido el asedio de Damasco. Y bueno. Pues... Pues... Ahí vamos. Ahí van a terminar de asediar Isfahan. ¿Ven? Y nada. Jaén pues haciéndole la vida imposible al Bacete esta partida. Otras partidas en lo contrario. Puede pasar de todo. Como ya os digo. ¿Vale? Aquí van a pillar a otra... Tropa por ahí suelta. Pero vamos a ver si llegan estas 42.000 de refuerzo a tiempo. Pues no llegan a tiempo. Pero si van a llegar a destiempo. Para tener aquí una batalla. Que quizás puedan llegar a ganar. Pero parece que está muy igualada. Y acaban perdiendo la Jaén. Así que bueno. Estos son buenas noticias. Por parte de Al Bacete. Que de momento que vemos que su aliado Guadalajara está haciendo lo de Brest. Está haciendo lo que tiene que hacer. Y pues conquistando las provincias de aquí de Jaén. En la frontera. Y ayudando a Al Bacete a defenderse de esta guerra tan complicada. Al Bacete como de usted aquí. 18.000 tropas solamente. Que de momento parece que han decidido irse cerca de sus amigos de Guadalajara. Y... Guadalheños. Y bueno. Parece que no van a llegar a tiempo. Porque los van a pillar de camino. Las tropas de Jaén. Vamos a ver esta batalla. En qué resulta. En cuanto... Ahí estamos. En cuanto a disciplina tiene Mayor Al Bacete. Moral menor. Y trática militar en Mayor Jaén. Esto va a resultar una derrota. A la Al Bacete. Una derrota no es demasiado importante. Porque la mayor cantidad de tropas la tienen por aquí. Guadalajara. Que está encargándose como digo de asediar pues lo que sería todo. Toda esta parte de por aquí de Jaén. Y no sé si será suficiente. Porque... No sé si Guadalajara podrá solo contra Jaén. O si decidirá conquistar unas cuantas provincias de por aquí de su frontera. Y se echará para atrás. Y entonces ahora Al Bacete no tendrá oportunidad. De momento pues Al Bacete si está siendo completamente asediada. Por Jaén. Y Al Bacete puede ser la primera provincia desaparecida. La primera no. La segunda. Porque la primera fue... Aragona. Que surgió en la primera parte de esta quinta sesión. La Al Bacete ahora sí se ha conseguido juntar aquí cerca de Guadalajara. Para no tener mayores problemas. Aunque ahora parece que se está volviendo a alejar. Y Jaén... Guadalajara se echa para atrás. Al ver que vienen tropas jienenses. Pero bueno. Parece que no. Que decide seguir asediando Bagdá. Veremos a ver si lo consiguen. De momento Jaén no puede hacer mucho para evitarlo. Porque tiene la mayoría de las tropas de momento por aquí cerca. De los territorios albaceteños. Y Al Bacete parece que quiere recuperar Isfahan. Veremos a ver si se para ahí. Sí. Se para pero se echa para atrás de nuevo. Parece que tiene miedo. Porque vienen unas tropas de Jaén por detrás por la retaguardia. Y se juntan por ahí. Guadalajara sube para arriba. No sé por qué. A lo mejor está siguiendo esas tropas. Esas 28.000 tropas de por ahí. Que no ha conseguido pillar. Y hace una brecha en la muralla aquí. Que le va a venir bien. Para conquistar Bagdá más rápidamente. Y bueno. De momento 2% de puntuación de guerra para albacete. Y mira. Le nacen aquí unos rebeldes. Que le van a ayudar. A debilitar las tropas jienenses. Cosa que no está mal. Para ellos. Menos 1% de puntuación de guerra de momento. Y nada. Guadalajara sigue avanzando. Ya 0% en este asedio de guantaj. Que es un asedio importante. Para que Guadalajara se pueda meter por aquí. Y conectarse con albacete. Aquí ha sufrido otra derrota albacete. Parece que está jugando bastante mal. Albacete y Guadalajara. Pues sí. Intenta meterse por aquí también por el norte. A ver si quiere recuperar ese Fajan. Guadalajara. Por su parte. De momento parece que no. Que va a parar atacan. Ahí vamos. Y mira. Consiguen el asedio de Paj. Paj. Solo dan albacete de hecho. Y con ello veremos a ver. La puntuación es de 5% por parte de albacete. Aunque está completamente asedida. Debido a la ayuda que está teniendo por parte de Guadalajara. Porque si fuera por albacete. Pues ya. Esto ya. Albacete ya hubiera desaparecido. Pero mira. Es lo que digo. Si se encuentra un buen aliado. O aún podría hacer algo. Y ha hecho eso mismo. Se ha hecho dado. Pues a Guadalajara. A una de las potencias del mundo. De hecho es la quinta potencia del mundo. Como aliado. Buena idea. Por su parte. Ahí vemos las potencias del mundo. Actualmente. Y ahora veremos más adelante. Y siguen aquí. Guadalajara asediando Lorestan. Y avanzando. Por esta zona. Hienense de aquí. Veremos. En que acaba esto. De momento la capital Jaén la tiene aquí. Bastante lejos. En la Mica. Veremos si Guadalajara decide ir para allá. En algún momento. O decide mejor quedarse. Por esta zona. Defendiendo. Mira el bacete. De momento se decide a recuperar Yisfajan. Sería una serie importante que recuperar. Aunque lo tiene ahí bastante aislado. De momento. Yisfajan la verdad. Y bueno. Los rebeldes han debilitado un poquito aquí a las tropas de Jaén. Y al bacete. De momento. Vamos a ver cómo va económicamente. Pues. Tiene 5 deudas. En soldadesca está fatal también. Y Jaén. Tiene muchísima soldadesca. Y en cuanto a economía. Tiene 7 deudas. En economía está peor. Jaén que al bacete. Pero sí es verdad. Que en cuanto a soldadesca. Tiene de sobra. Así que. Vamos a ver. Que de momento Guadalajara está haciendo. Bien. Su trabajo como aliado. Y si al bacete recuperáis Fajan. Esto. Esto pinta bien para ellos. De momento un 7% de puntuación de guerra. Para al bacete. Y ahí sigue Guadalajara. Avanzando. Parece que no se echa para atrás. Guadalajara es un ali tipo duro. Y sigue avanzando. Sin miedo. Ahí vemos que va a intentar Jaén parar a estas tropitas. Esta se dio disfajan. Por su parte con menos cantidad de tropas. Pero mayor calidad militar. Y lo van a conseguir con ello. Con ello lo han conseguido. Y vamos a ver como va la imprenta. La institución. Pues mira la imprenta ha llegado a Cuenca. Pero a Jaén aún no ha llegado. Lo que sí me resulta curioso. Que ya está la imprenta en Menorca. En Mallorca. En Canarias. Y está expandiéndose por esta zona también. Cosa que me gusta. Tardará. Donde más tardará en llegar al final será en Zaragoza. O en Lleida. La imprenta. Pero llegará. Llegará todo en su momento. Y bueno de momento. Guadalajara sigue avanzando por esta zona aquí. Jaén intenta colarse por aquí. Por el oeste. Aunque. A ver las tropas de Guadalajara se echa de nuevo para atrás. Y en flota parece que va bastante bien. Guadalajara. De hecho. Será una de las primeras potencias. En cuántas flotas se refiere del mundo. Y. Y bueno pues. Siguen por aquí. Intentando recuperar y se bajan. Pero hojan. También intentando evitarlo. Aunque en este caso no lo han evitado. Y cuenca. Y mientras observando. Pues nada. Al final ha sido una paz blanca. Supongo. Ya que no han conseguido. Jaén. Nada. Alba. El objetivo es la mansura. Y no lo han conseguido. Así que paz blanca. Gracias a Dios. Por parte de Guadalajara. Porque el votacete estaba bastante complicado. Si no llega a ser por la ayuda de Guadalajara. Y bueno. Una vez terminada esta guerra. Vemos que Cáceres. Ataca a México. Cáceres y León. Vale. Pues Cáceres y León. Debilitando a México también. Vamos para acá. A echar un vistazo. Que vemos que ya está completamente. Casi asedido a México. Vamos a subir un poquito velocidad. Porque solo hay esta guerra. Y bueno. Pues. Como veis. Han debilitado un poquito a México. Justo ahora mismo acaba de acabar. Esta guerra. No han conseguido nada de ellos. Pero si los han debilitado. Así que pues bueno. Uy. Esta guerra tan grande. De aquí. Vamos a esperar. Espera un momento. Vamos a pausar un momento. Tenemos una guerra gigantesca aquí. De 5 contra 2. Uff. Me vergüenza. Me daría un 5 contra 2. Vamos a ver quiénes son. En este caso. Sería el principal atacante Cantabria. Al País Vasco. Pues Cantabria. Vamos para allá un momento. Ataca al País Vasco. Y bueno. Serían Cantabria. La Guadalajara. También. Metido aquí. No sé por qué. La Rioja. Lugo. Y Ourense. Cantabria. Guadalajara. La Rioja. Lugo. Y Ourense. Contra el País Vasco. Y Soria. Pues nada. Lo siento por el País Vasco. Voy a dar la velocidad a 4. Porque. Vamos a ver cómo asedian rápidamente al País Vasco. Porque son 5 contra 2. Y pues. Y pues. Y pues. Le triplican en número. Así que nada. No hay mucho que ver aquí. Porque. Vamos a ver que. Si hay que ver. Que quiere Cantabria. Quiere. Chernigobo. Chernigobo. Del País Vasco. Pues esta que está asediada. La que quieren. Y por la que están luchando. Ahora mismo. Y nada. Pues le van a hacer un sándwich al País Vasco. Y a Soria. Pues otro sándwich. Por parte de Guadaljara. Por parte de Lugo. Ourense. Bueno. 5 contra 2. Pues ya os imagináis. Y además están rodeados. Todos de enemigos. Pues nada. Le han hecho un poco el lío. Al País Vasco. Y pues. Cantabria. Va a conseguir beneficio de esto. Y se va a quedar en buena posición. En la partida. Vamos a ver si. Soria. No recibe. Muy. Muy gran palo. Que de momento. Había. Empezado bien. En la primera parte. Había conseguido algunos territorios de Segovia. Pero. Aquí se va a llevar un buen palo. Y vamos a ver si Lugo le. Conquista algún. Alguna provincia. O no. De momento. Pues. Como digo. El País Vasco. Siendo asediado. Y otra guerra que tenemos. De Zamora. Contra México. Pues nada. A México. Debilitando entre Zamora y K3. De momento. Y me interesa más esta guerra por aquí. Hemos bajado un poquito la velocidad 3. Pero nada. Vemos como el País Vasco. No había mucho que narrar. Porque estaba claro. Que el País Vasco. Iba a ser completamente asediado. Al luchar contra 5. Y Soria. Pues tampoco es un aliado fortísimo. Para defenderlo. Y bueno. Por Soria. De momento. Siendo aquí. Asediado por Ourense. Y por Lugo. Y sin mucho que pueda hacer. La verdad. Aunque acaba de ganar aquí. Una batalla del País Vasco. Contra Lugo. No creo que sea suficiente. Para defenderse. Contra esto. Marranida. Marranada. Que le acaba de hacer Cantabria al País Vasco. Llamando a 4 aliados más. Contra 2. Y nada. Pues. Aquí una derrota. Por parte del País Vasco. Y mientras. La Rioja. Tranquilamente. Con vía libre. Por la derecha. Y nada. Pues Soria. Es signo asediada. Como digo. Por Ourense. Por Lugo. Y por todo. Oh Dios. Guadalajara parece que no quiere. Tener mucho que ver en esta guerra. Aunque si está por aquí. Con alguna tropita. Pero no. Tanto como con Albacete. Albacete parece que le cae mejor. Porque no tiene. O es que no estoy bien. Tendiendo yo sus tropas. Pero bueno. No veo tanta cantidad. Como veía. Contra Albacete. En el País Vasco. Casi por completo asediado. 63% de puntuación de guerra. A favor de Cantabria. De momento. Y ahí vemos. Otra guerra. En el ejército. Deurense. Y compañía. Contra Soria. Y compañía. Que es País Vasco. Y parece que. Que ha ganado. Pues el Cantabria y compañía. Y luego. Pues va a destrozar otro ejército por aquí. En el País Vasco. 123.000 tropas. Una barbaridad. La verdad. Y consiguen con ellos 70% puntuación de guerra. Con casi el País Vasco. El País Vasco completamente asediado. Y con Soria. Pues la mitad asediada. Vamos a ver en qué se queda el País Vasco después de esto. O si se queda en algún territorio de Soria. Vamos a estar atentos por aquí. Para lo que pueda pasar. Aquí queda una provincia del País Vasco. Y con ello 80% puntuación de guerra. Y solo quedaría. Pues conquistar Soria por completo. Para conseguir el 100%. Que no sé si querrán llegar. A ese punto del 100%. Aunque se lo pueden permitir. En la posición en la que están. La verdad. Pues nada. Ourense destrozando a Soria. Y. Y pues lo dicho. Ha salido mal. Parada. Un poquito Soria. De lo que así es. Sería. Esta guerra. Que le han hecho la guarrada al País Vasco. La verdad. La guarrada bastante importante. Bastante fea. Que se ha comido por parte de Cantabria. Y compañía. Guadalajara está metido en todos los fregados. Aunque no como atacante principal. Ni defensor principal. Tampoco lo atacan a él. Y Toledo. Lo veo bastante tranquila. Hasta últimas sesiones. ¿Por qué? A ver. Está aliado con Cáceres y Zamora. A lo entiendo. Nadie se atreve a atacarle. Y. Y además. Tiene independencia garantizada por Ávila. Pues. Quien ataca a Toledo. Está muerto. Por eso está tranquilita. De momento. Toledo hay. Ves. Toledo. Ha sido inteligente. Al. Al ver que se ha debilitado. Pues se ha hecho unos aliados. Fuertes. Para. Buscar oportunidades mejores. Por ejemplo. Contra Segovia. Ahora que está un poquito más floja. Pues quizás. Puede encontrar ahí una oportunidad. Contra ellos. Vamos a ver en qué queda Soria y el País Vasco. Soria no sé si se quedará en algún territorio suyo. Luego se puede quedar alguno. Quizás. Antabria también. Y Guadalajara también. Pero parece que no le interesa. A Guadalajara ningún territorio de momento. Mira. Ahí le interesa uno. Y otro. Por hablar. Y mira. También le interesa a Guadalajara. Está todo el País Vasco. Estas partes de Crimea. Y vamos a ver. Si piden la paz. 99% ya. Y que le quitan. A ver si. Me interesa a ver si le quitan algo a Soria. Porque al País Vasco seguro que le van a quitar. Así que. Me interesa a Soria. A ver que. Cuanto le quitan. O si le quitan algo. En el momento. 99%. Y nada. Pues. Ya casi por completo asediado. Soria también. Así que. Bueno. Un poquito más. Sí. Pues nada. Se han comido. Mira. Luego se ha quedado alguna provincia de Soria. Al igual que Cantabria. Y lo han echado de la guerra. Y ahora solo quedaría. Firmar par con el País Vasco. Que lo dejan hecho un quesito. También. Hecho trozos. Hecho mixtos. Y nada. Pues. Pobre País Vasco. Que. Que se ha quedado bastante pequeñito. Ahí. Junto a la Cantabria y la Rioja. Que se han vuelto. Unos grandotes. De aquí. De. De la parte. Rusa. Más o menos. Diría yo. Sí. Más o menos. Parte. Parte rusa. Y bueno. Cantabria. Cantabria abarca un poco más. No solo parte rusa. Sino. Abarca. Pues. Vamos. Vamos a ver. Qué región. Es Rutenia. Y Rusia. La Rioja es más rural. Vale. Una vez visto esta guerra. Vamos a ver si hay alguna más. No. Solo está Zamora. Destrozando a México de nuevo. Y por ello vamos a subir un poquito la velocidad. Ahora que no lo podemos permitir. Y también vemos que León está aquí. adentrando en Centroamérica junto a Ciudad Real y Observador. No me acordaba que la provincia que había puesto como observador se había metido aquí en Centroamérica también. Pero bueno. Nada que importe demasiado. Y aquí tenemos a Nueva Ávila. Nueva La Coluña. Y Canadá Coruñiz. Por el norte de América. Parte de Canarias. Por la parte de Alaska. Y California Menorquín. Que cada vez está creciendo más. Vamos a bajar un poquito de velocidad. Vamos a ver si ha surgido alguna guerra nueva. No. Pues subimos velocidad. Vemos como México es destrozada. Mientras. Y bueno. Queda 35 minutos. Para que acabe esta primera. Esta quinta sesión. De la primera partida de la Copa de España. Así que. Vamos a ver si son capaces de aprovechar. Estos 35 minutos que quedan. Alguna provincia que no hayamos visto mucha acción. En esta última sesión. Como Toledo. Como digo. Puede aprovechar la oportunidad de atacar a Segovia ahora. O Cuenca. Quizás de Albacete. Se puede aprovechar. Ya veremos. Ya veremos. Hay muchas opciones. Quizás desaparezca alguna provincia más. De momento. Solo ha desaparecido Tarragona. Y Tenerife. Está ahí bastante mal. Cuidado con Tenerife. Tenerife. Huesca. Está bastante fatal también. ¿Con quién te ha liado Huesca? Pues. Es un estado tributario de Castellón. Huesca. De momento. A ese punto he llegado. A ese punto he llegado a Huesca. Así que. Bueno. Pues nada. Ninguna guerra. Ya parece que han destrozado a México. Vamos a ver si han quedado. Se ha quedado alguna provincia. Pues sí. Mira. Pazamos la parte que se ha quedado una provincia de aquí. En esta guerra. Así que. Mira. Pues poco a poco. Se van entrando ya. En territorio mexicano. Por aquí. Vamos a seguir expandiendo. Y mira. Nueva guerra. Sí. Vale. Sí. Ciudad Real. Otra vez. Ataca a México. Bueno. Otra vez. Ciudad Real. Atacan a México otra vez. Pero en este caso. Ciudad Real. Así que. Por México. Siendo asediada completamente. Por. Los países europeos. Así que. Pues nada. Pobre México. Vale. Voy a quitar. Voy a irme a México. Por ejemplo. Que vemos que está bastante mal económicamente. Parece ser. Tiene. Sí. Diez préstamos. Y en soldadesca. Pues también bastante mal. Después de toda. Toda esta guerra. Que está. Que está teniendo. Continuamente. Ninguna guerra. Aparte de esta. Seguimos. Continuando. Por donde íbamos. Así que. Bueno. Cuba. Sigue. Cuba. De Ávila. Y. Bueno. Aquí. León. Metiéndose. Pero de cabeza. En Centroamérica. El próximo. León. El próximo que atacan. México. León. Vale. Sí. Esta. Esta única guerra. En la que de momento. Ciudad Real. Tiene una puntuación de menos 11. Así que. Cuidado. Que. Que Ciudad Real. A lo mejor. No está tan fuerte. Para hacerse cargo de México. México. Y mira. Ciudad. México. Se está encargando de. De conquistar. Todas. Estas provincias. Aquí. De parte de Luisiana. Ciudad Real. Leña. Y. Ciudad Real. No veo que está allá. Que. Que esté haciendo demasiado. De momento. Que le está haciendo demasiado a México. Aquí vemos. La Luisiana. La colonia. Ejército colonial. De Luisiana. Pero no. Quizás no es suficiente. Y ya vemos que tenemos aquí nuevas guerras. Entre ellas. Sería. Contra observador. Contra. Guerra. Leones. Contra. El observador. Vale. O sea. No importa. Ya sabemos quién va a ganar. Y. Jaén. Contra tres. Cuidado que Jaén se mete en problemas. Esta guerra me parece interesante. Y la de Ciudad Real. También me parece interesante. Porque parece que no puede. Contra México. Pero. Esta me parece más interesante. Es Jaén. Ataca al Bacete. De nuevo. Jaén. Enzalzándose. En esta sesión con al Bacete. Y quiere. Jaén. Mansura. De nuevo. Quiere de nuevo. Mansura. Esta vez. No solo está al Bacete. Defendida por Guadalajara. Sino que si nos vamos aquí. Al Bacete. Tiene. También como defensor. Almería. En este caso. Y en este caso. Superan bastante. En tropas. A Jaén. Así que. Creo que es mala decisión por Jaén. Esta que ha tomado. A no ser que conquiste. Las provincias al Baceteñas. Tan rápido. Que no le dé tiempo a los aliados. A intervenir. Aunque. Vemos que ahora. Ego de Aljala. Después de la guerra que ha tenido. Contra Soria. Y el País Vasco. Se ha quedado un poquito más debilitada. Pero. Aun así. Entre. Almería. También puede hacer algo. Veremos. Almería. Sube para allá. Para ayudar al Bacete. Pues sí. Va a ayudar al Bacete. Por lo que supone. Esta zona aquí. Y parece que ha sido mala decisión. Por parte de Jaén. Atacar al Bacete. En estos momentos. Aunque ya tiene. El objetivo de guerra. Cogido. Y Isfahan. Veremos a ver. Si son capaces. Ahora. De defenderse. Contra. Todas las tropas. Que está haciendo. Como vemos aquí. Guadalajara. Y. Contra Almería. Por el este. Aparte. De las propias tropas de Albacete. Que no son muchas. Pero. Pero algunas tiene. Que van. Que están molestando. Y alguna flota. También tiene. Como vemos. Que están. Que acaban de destrozar. A la flota jienense. Por esta parte. Junto a la flota de Almería. Claro está. No. Ha sido la flota de Almería. Solo. Pero bueno. Y bueno. Almería ha aprovechado esta guerra. Para ganarse unos parquitos. Por si. En el caso de que haya capturado. Seguramente. Algunos parquitos. A Jaén. Y bueno. 0% en la puntuación de guerra. Así que. Empatado de momento. Esta guerra. Y parece que va a ir. A favor de Albacete. Ya que. Ya que. Jaén. Ha decidido. Un mal momento. Para atacar. Cuando Albacete. Tiene a dos aliados. Bastante fuerte. Bueno. Almería está bastante. Normal. No bueno. Normal. Almería está normal. Tirando más fuerte. Y. Y. Guadalajara. Fuertísima. Así que. Veremos a ver. Si Jaén. Mira. Ahora Jaén. Ha decidido. Tomar la decisión. De debilitar a Guadalajara. Primeramente. Y. Se ha movido. Todas sus tropas. Para allá. Para Guadalajara. Para intentar sacarlo de la guerra. Pues si Jaén. Consigue sacar a Guadalajara. De la guerra. Primeramente. Pues tiene alguna oportunidad. Pero si no. Pues. Pues no. Porque Almería va a estar. Por aquí. Como veis. Ya asediando. Por el este. Mientras. Jaén. Está allí. En Guadalajara. Así que. Se deshace rápidamente. Guadalajara. O Jaén. Tiene pocas posibilidades. Diría yo. De ganar esta. Esta guerra. Y bueno. Pues. Poco. Poco más que decir. Me gusta. Uy. Ciudad Real. Está perdiendo. Está perdiendo contra México. Cuidado. Y además. Bastante. Bastamente. Como veis. Se ha hecho México. Con el control de toda. Luisiana. Ciudad Real. Y Ciudad Real. No consigue adentrarse en México. Así que nada. Vamos a continuar viendo por aquí. Como. Guadalajara. Sigue reclutando muchísimas tropas. Para hacerse cargo de toda. Esta. Agresión. Por parte. Gienense. Que está adentrándose en sus territorios. Mientras. Guadalajara. Crea tropas. Pues Almería. Parece que ha reculado para atrás. Porque tenía aquí. Unos rebeldes. Y bueno. Pues parece que Almería. No tiene mucho más problemas. Aparte de la batalla navales. Que está. Tiene aquí con. Jaén. Capturándole algunos barquitos. Aunque esta parece que la va a perder. Almería. Si. Esta batalla naval. La va a perder Almería. Así que. Pues no le sale bien. Ni eso Almería. Así que. Uff. No va tan mal para Jaén. Y está contra tres. Cuidado con Jaén. Que está fuerte. No están. Las grandes potencias del mundo. No. Pero. Si está muy fuerte. Jaén. Aunque. Va a tener que ver con Guadalajara. Eso también es verdad. Que está muy fuerte. Aquí. Ha ganado una batalla a Guadalajara. Pero vienen los esfuerzos. Por parte de Jaén. Veremos a ver si son capaces. De. Echar de Damasco. A Guadalajara. Parece que sí. Porque va a haber una batalla. En la que superan bastante. Las tropas de Jaén. Encantido. Y vemos. A ver si Almería. Decide volver para acá. Mira. Almería decide volver. Para esta parte. Después de eliminar a sus rebeldes. Y a ver si son capaces. De ayudar en algo. Porque de momento. Acaban de perder aquí una batalla. Bastante. De forma brusca. Y de momento. Albacete. Con una puntuación de guerra. De menos 7%. Y quizá le salga bien a Jaén. Al final. El 1 contra 3. Cuidado. Que Jaén. Está fuerte. Guadalajara. Es que está debilitado. Porque ha tenido muchas guerras chiquitas ahora. En un corto periodo de tiempo. Aún así. Pues. A Jaén le va a costar. Sacar a Guadalajara de esta guerra. Lo está intentando. Y puede que lo consiga. De momento. Pues. Ahí van. Va a haber una batalla por aquí. 23.000 tropas. Con general 2 estrellas. Va a pillar a 12.000. Un stat de 12.000 suelto por aquí de Jaén. Mira. Eso no está mal. Aunque Jaén tiene aquí concentradas 70.000 tropas en Tazmor. Que se están moviendo. Y se están ahora dispersando. Un poquito para todos lados. De momento. Guadalajara está intentando recuperar el asedio a su provincia Diyar al Bac. Que la había asedido anteriormente a Jaén. Y vamos a ver si Almería está avanzando por aquí. No. Porque ha perdido otra batalla. Así que. Bueno. Si. Ha perdido estas dos batallas Almería. Cosa que pinta bastante mal por el este. Aunque mira. Tiene aquí 52.000 tropas Almería. Inesperadas. Allí escondidas. Por lo que pueda pasar. Y nada. Guadalajara es la única que se atreve. A defender al Bacete. Como Dios manda. Parece ser. Y mira. Pues Jaén aquí va a recibir unas cuantas bajas. No. No. No demasiadas. Pero si le va a afectar a su soldadesca. Vamos a ver. Cómo está Jaén en soldadesca. 37.000. Y en economía. Pues sí que es verdad que en economía están peor. Tienen 10 préstamos. Y en soldadesca. Están un poquito mejor que Guadalajara. Jaén. Poquito o bastante. Tienen muchas. Muy buenas soldadescas. Jaén. Esperad un momentito. Vale. Ya debería volverse. Me a oír. Bien. Y normalito. Vale. Por aquí vemos que va a haber una batalla. En la que 24.000 tropas con general 2 estrellas. Van a pirar. Aún está suelto de Jaén por ahí. Y nada. Jaén no puede ir con tropas sueltas por ahí. Aunque venía con refuerzos. Unos 36.000 tropas de refuerzo. Y vamos a ver esta batalla. En que resulta. De momento. En disciplina. Le supera bastante a Guadalajara. En moral también. En táctica militares también. Y eso. Ha hecho. Ha hecho. Aparte del general de 2 estrellas. Que tiene Guadalajara. Que Jaén sufra otra derrota por esa parte. Y Albacete consigue un 5% de puntuación de guerra. Y nada. Guadalajara parece que se está defendiendo bien. Frente a las acometidas. Que les está haciendo Jaén. Aunque mira. Aquí va a haber otra batallita. Que veremos a ver en que acaba. Porque han pillado 10.000 tropas sueltas. De Guadalajara. Y Guadalajara llega con refuerzos un poquito tarde. Que también van a ser. Aniquilados. Y sigue llegando con refuerzos. Que llegan tarde. Pero esta vez. Van a ser suficientes. Para acabar. Con esas tropitas de Jaén. Y nada. Pues Jaén. Su ancho de tropas. Las tiene aquí con 48.000. Asediando Itzel. Y pues Almería. Parece que ahora sí ha decidido ayudar un poquito más. Está asediando. Por aquí las provincias. De Jaén. Con la ayuda de Albacete. Y nada Jaén lo que tiene son los ejércitos bastante divididos. Y bueno. Puede ser buena idea. Porque al tener ataques de tantos blancos. Pues. Pues puede llegar a ser una buena idea. Y. Pues si conquistan Itzel. Debilitarán un poquito a Guadalajara. Que no les viene mal. Y conseguirán un poquito puntuación de guerra. Que tampoco les viene mal. Pero vamos a ver que decide hacer Guadalajara. Frente a esa asediación Itzel. De momento quizás esperen a asediar Halab. Primero. Para. Volverse a enfrentar a estas 50.000 tropas. Que está acercando Jaén. Seguramente para la zona de Halab. Para evitar el asedio. Veremos a ver en qué acaba eso. Y por aquí. De momento. Va a haber una batallita. En la que el ejército albaceteño. Y almeriense. Va a ser cazado en Galab. Así que. Pues cuidado. Que. Sí. Van a destrozar. A ese stack. Que es bastante doloroso. Bastante doloroso. Ese stack destrozado. Por parte de Jaén. Veremos a ver. Porque la única esperanza aquí es Guadalajara. Y en esta batalla. Que está bastante igualada. Pero de momento Jaén. Decir retirarse. Antes de acabar la batalla. Rápidamente. Porque no quiere perder demasiadas tropas. Mata las necesarias. Y mira aquí. Unos nacionalistas albaceteños. En. Kerman. Que van a acabar. Este ejército albinense. Más. Tonto que tarde. Bueno. No pinta mal. Pero. Para Albacete. Podría haber. Bueno. Podría haber pinta peor. No. Porque es uno contra tres. En realidad. Yo creo que iba a pintar peor para Jaén. Pero no es así. Está aguantando Jaén. Está haciéndole escala a tres. Y vamos a ver si hay alguna guerrita nueva por aquí. De hecho. Sí. Hay varias guerras nuevas. Aparte de la ciudad real contra México. Hay La Rioja. Que Ciudad Real sigue perdiendo contra México. Vamos a ver. Vamos a darle a pausa un momento. No. Parece que ha conseguido entrar Ciudad Real en México finalmente. Pues nada. Al final. Han conseguido entrar. Gracias a que León también está en guerra contra México. Pues. León y Cáceres. Vale. Galicia. En guerra contra Navarra. Uy. Guerra interesante. Hay varias guerras nuevas. Como es esta. La Rioja. Contra Navarra. ¿Quién es el atacante principal? El atacante principal es La Rioja. Y quieren Mangacea de Navarra. Mangacea. Pues. Esta de aquí. Quieren expandirse para el norte de La Rioja. Y vamos a ver la comparación militar. En esta guerra. De ambos ejércitos. Pues. Está bastante decantada para La Rioja. Navarra. Es grande. Pero estas provincias no son de tanto desarrollo. Y no está tan fuerte. Así que esto. Pues seguramente sea una victoria para La Rioja. Así que vamos a la otra guerra. Que estoy viendo por aquí. Que es nueva. Que es Ibiza. Como atacante principal. Que ataca a Valencia. Ibiza quiere vengarse de Valencia. Y de momento parece que no está saliendo tan mal. Ibiza ataca a Valencia. Con ayuda de Castellón. Y Valencia. Lo define Zaragoza. Uff. Qué buena defensa Valencia. Vamos a ver la comparación militar. En esta guerra nos vamos a Ibiza. Y de momento. Tiene mejor ejército. Más cantidad. Por lo menos. De ejército. Parece ser. Valencia. Y Zaragoza. Aunque tienen un. Una cantidad de ejército. Bastante similar. Aún. Así creo que Valencia y Zaragoza. Tienen un poquito más. Pero de momento parece que les está yendo bien. Ibiza. Han conquistado toda. La parte esta de Malaya. De Malacá. Y. Bueno. A ver si consiguen adentrarse más en Valencia. De momento Castellón. Está por aquí también. Castellón. Bastante fuerte. Aunque Castellón. Pues está. Está siendo asediado. Por. Por Zaragoza. Por la derecha. Y está teniendo problemas. Así que. Yo creo que quizás. No le va a salir bien esto. A Ibiza finalmente. Porque. Pues como veis. Pues. Zaragoza. Está muy fuerte. Y Valencia. Pues no estaba muy. Muy flojito del todo. Y nada. Pues. Pues. Si sacan a Castellón de esta guerra. Pues Ibiza tiene los días contados. Y parece que va a ser así. Que van a sacar a Castellón. De esa guerra. Bastante pronto. Vamos a ver. Como sigue esta guerra de aquí. De Jaén. Contra Albacete. Que de momento parece que Guadalajara. Es la única esperanza de Albacete. Porque Almería. No tiene. No está haciendo demasiado. La verdad. Y bueno. Aquí vemos. Que. Que va perdiendo ya Ibiza. Esta guerra. Y que ya llega a Zaragoza. A destrozar. Todas las tropitas. Que tiene por aquí Castellón. Molestando a Valencia. Y bueno. Pues. No le va a salir bien. Esta Ibiza parece ser. Porque. Van a echar a su aliado Castellón de la guerra. Y se va a quedar solo. Ante el peligro. Contra dos. Si me interesa por aquí. Que está pasando. En esta guerra. Tienes. Tienes. Que de momento. Está haciendo cara a Guadalajara. A Guadalajara. Y a. Bueno. Y a Almiría. Y a Bcete. Que no son mucho. La verdad. Se ha dicho. Pero. Son tres contra uno. Sigue siendo tres contra uno. Y te vienen. Pues. De varios flancos. Y ese es el problema. Que tienes que dividir tus tropas. Si no quieres que te. Empiezan a asediar todo. Y por aquí. Pues Almiría. Parece que se ha tranquilizado. No quiere. Muchos más problemas. Contra Jaén. De momento. Aunque si vemos. Unas tropas que están aquí. En Teruel. Que no sé si avanzarán. O se quedarán ahí. Observando. De momento aquí. Una batalla importante. Bastante importante. Que ha perdido Guadalajara. Entonces. Ahora pinta un poquito peor. Para. Para Albacete. Porque. Jaén. Está haciendo el cara a Guadalajara. Y bueno. Por aquí parece que Castellón. Sí. Han sacado Castellón de la guerra. Parece ser. Como yo decía. Sí. Han sacado Castellón de la guerra. Y ahora Ibiza. Está solo ante el peligro. Y creo que. No va a poder. Bueno. Creo. No estoy seguro. De que Ibiza no va a poder solo. Contra Valencia. Y contra Zaragoza. Así que bueno. Ya sabemos que va a pasar ahí. Y. Y por aquí. Eh. No sé si Jaén ha sacado a Guadalajara. La guerra. No. Pues mira. Finalmente ha conseguido Guadalajara. Defender a Albacete. Y ha firmado. Paz Blanca. Jaén y Albacete. Bueno. Guadalajara y Almería. Pero ha sido Guadalajara más bien. Así que Paz Blanca. Por parte de Albacete. Se le ha aparecido a la Virgen. Y bueno. Ya vemos que la Rioja está cediendo completamente a Navarra. Ya tiene un 61% de puntuación de guerra. Y. Están todos atacando. La Coruña también atacando a México. Bueno. Tres a la vez. Cuatro a la vez atacando a México. En tres guerras distintas. Pues nada. Lo siento por México. Pero. Bueno. Completamente. Reventada. Parece que va a durar más al final Perú. Así que. Aquí vemos a Cádiz. ¿Quién tiene aliado a Cádiz? Nadie. Pues Cádiz no va a durar mucho. Ahí. Sin ningún aliado. La verdad. Va a durar más bien poco. Vamos a ver. Alguna guerra nueva. No. Aparte. Alguna interesante. Pues sí. La de Yeida. Valencia y Zaragoza. Vamos a ver en qué acaba esto. Aunque está Yeida. Solo ante el peligro. Pero bueno. En el momento tiene puntuación de guerra positiva. Vamos a. A Yeida. Ah no. Ya tiene puntuación. Estamos en Valencia. Vamos a Ibiza. Perdón. Que me quede dicho Yeida. Ibiza tiene un 38% de puntuación en esta guerra. A pesar de haberse quedado solo contra 2. Pero bueno. Si pasa el tiempo. Pues esta puntuación va a ir bajando. Claro está. Está contra Valencia y Zaragoza. Pues sigue ahí en 40%. No está mal. Aunque acaba de tener aquí una derrota naval. Que va a ser bastante importante a Valencia. Para colarse en Ibiza. Tener superioridad naval. En cuanto a terrestre. Por Zaragoza parece que no tiene mucha gana de ayudar. Sí. Está trayendo tropas de Zaragoza. Así que. Que tiembre a Ibiza. Porque vienen las tropas de Zaragoza. A limpiar. Aunque bueno. Si se chocan contra estos particularistas valencianos. No estaría mal. Para Ibiza. En que momento está ahí con 44% de puntuación de guerra. Y a lo mejor consigue algunos territorios. Si firman ya la paz. Si firman ya la paz. Consigue algún territorio. Mira. Pues sí se van a chocar ahí. Esas tropas contra. Contra los rebeldes. Pero. Todo así. Pues. Son demasiadas tropas que están bajando por parte de Zaragoza. 31%. Puntuación de guerra. Por parte de. De Ibiza. Ganando esta. Esta guerra de momento. A no ser que se alargue. 43% por parte de Ibiza. Madre mía. Que pueden firmar la paz. Y al final salir. Beneficiados de esta situación. Como se esperen un poquito más. Les va a limpiar Zaragoza todo. De hecho ya están perdiendo asedios. 44% puntuación de guerra. Ya están perdiendo asedios. Por todos lados. Los Ibizincos. Y nada. No les va a salir demasiado bien. Y como veis. Valencia. Pues se ha quedado con alguna provincia de Castellón. Si no me equivoco. Y Zaragoza seguramente también. Que se está haciendo un bichaco. Zaragoza. Bastante. Interesante. 45% sigue aún la puntuación de guerra. Por parte de Ibiza. Cosa que me sorprende. A pesar de perder bastantes asedios. Que están perdiendo. Y Madre mía. ¿Quién tiene de aliado? A nadie. Y sigue ahí aguantando. Bueno. Mientras esté pacífico. Pues alguna puntuación se ganará más. Mientras siga vivo. Así que. Ibiza. Ya ha bajado la puntuación de guerra. Se ha quedado un 28%. Que quería Ibiza. Por cierto. Ibiza quería. Jore. Jore. Ah. Esta aquí supongo. No. Jore. Pues mira. Esta quería Ibiza. Que de momento parece que no. Que no le va a salir bien. Porque. Esta aquí Zaragoza. Esta papa Zaragoza. Por la zona. Y nada. Pues vamos a ver. En que queda. En que queda Navarra. Porque. Como veis. Casi completamente asediada. Por la Rioja. Ahí está. Firman la paz. Se queda con. Con. Mangacea. Que era. Bérezov. Uno de estas dos. Era. El objetivo de guerra. Y bueno. Se ha quedado con algunas provincias de Navarra. Ahí. La Rioja. Que se va haciendo más grande. Y debilitando a Navarra. Por aquí. Pues. Sigue. Ibiza ya. Con 1% puntuación de guerra. Tenía que haber firmado la paz. Cuando podía. Porque ahora. Pues van a perder. Esta. Esta guerra. Finalmente. Mira que no pintaba mal. Para Ibiza. Cuando he visto ahí. A Castellón. Con ellos y tal. Pero Castellón. Pues. Lo han sacado rápido. Zaragoza de la guerra. Y Zaragoza. Que sí que está. Entre grandes potencias. No. De momento no. Porque no ha llegado. Pues todas las instituciones. Sí. Las instituciones que tienen que llegar. Que tiene que llegar. De momento. La imprenta. Que como veis. No ha llegado aún. Zaragoza. Aunque está cerca. Bueno. Ya. Ya tiene por ahí. Endoaba. Se está expandiendo. Y. Ha nacido el comercio mundial. Ha nacido el comercio mundial. ¿Dónde ha nacido el comercio mundial? Pues vamos a echar un vistazo. ¿Dónde ha sido? No ha sido por aquí. Cerca Europa. ¿O sí? Sí. Ha sido de hecho en La Coruña. Pues nada. En La Coruña. En York. Nace el comercio mundial. La institución que se está expandiendo. Está así rápidamente. Por todo el mundo. Incluso por Perú. Y México. Y vamos a ver cómo ha quedado México. Pues echanicos. Y lo que le queda. Y bueno. En la situación. Que tenemos actualmente. Melilla. Como veis. Ya está perdiendo la guerra. Y nada. De momento está La Coruña. Contra México. Estas dos guerras. Únicamente. Que de momento. Parece que. Que va a perder. Ibiza. Esta guerra. Finalmente. Con lo bien que pintaba. Se hubiera ofrecido. La Paz. Cuando tenía. El 45% de puntuación de guerra. Quizás se podía haber quedado. Una provincia aquí. Y Jore. Estas dos provincias. Y un poquito de dinerito. Pero bueno. Como ha decidido. Esperarse. Pues al final. Va a perder la guerra. Y bueno. Hay muchas provincias. Que han estado tranquilitas. En esta. Quinta sesión. Entra ya por Barcelona. Tenerife. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ya que vamos a ir cortando. En breves. Bueno. En ocho minutos. Así que bueno. Aún podemos. Aún podemos. Esperar. A ver como. Como muere Ibiza. Y México. Pues bastante. Bastante fe. Para México. Vale. Pues nada. Está claro que Ibiza. Vamos a subir un poquito velocidad. Porque está claro. Que Ibiza va a ser destrozada. Bueno. Vamos a bajar. Está claro que Ibiza va a ser destrozada. Por. Por Zaragoza. Y Valencia. Y tanto ya navalmente. Como. Aunque navalmente. Tanto navalmente. Terrenalmente. Para entendernos. Va a ganar aquí una batalla Ibiza. Va a ganar aquí una batalla Ibiza. No está mal. Por su parte. Pero no va a ser suficiente. Menos 45%. Parte de Ibiza. Y vamos a ver. México. En que ha quedado. Bastante pobre. Ha quedado. Y por aquí. Ciudad Real. Pues mira. Están saltando rebeldes. Para aquí en Ciudad Real. Rebeldes. Campesinos. Luisianos. Quizás se forme Luisiana. Aquí en Ciudad Real. En la colonia ciudad raleña. Quién sabe. Aunque no parece. Y nada. Cada coruñe es haciéndose más grande. Al igual que Nueva Ávila. Nueva Coruña por aquí. Por la parte de Florida. Al igual que Salamanca. Que se ha conseguido meter por aquí. Por Florida. Aunque no durará mucho Salamanca. Porque está ahí bastante flojita. Canaria. Salástica. Canaria. Ahí sigue. Y Menorca. Haciéndose con California por completo. Cuidado con Menorca. Que se está haciendo fuerte también. Colonialmente. Me alegro por ellos. Por Mallorca. Y mira. León. Al final. Ha conseguido. Esta provincia. Que era del espectador. Y haciéndose por aquí fuerte. ¿Quién está más fuerte en Sudamérica? Pues es tan fuerte Zamora. Está fuerte Huelva. Está fuerte Cáceres. Y está fuerte Colombia. Y por aquí. Ávila. Mira Ávila. La Plata Avilés. No está mal. La Plata Avilés. Y aquí Huelva. Bueno. No está mal tampoco. Claro. Y Zamora. Mira. Zamora se me tiene por ahí abajo también. Como ha podido. Pues nada. Bastante bien por ellos. Y como veis. Ibiza. Pues reventando. Siendo reventada. Perdón. Esta vez por Zaragoza y Valencia. Y eso que han sido ellos los que han atacado. Y Albacete está consiguiendo vivir milagrosamente. Gracias a su aliado Guadalajara. Ya ha terminado la guerra aquí en México. Vamos a ver qué ha quedado. Pues. Pues ahí ha quedado. No ha sufrido mucho en cuanto a pérdida de provincias. En esta última. Mira Canarias se mete por aquí. Interesante. Interesante que Canarias se vaya por aquí abajo también. Se mete aquí en la guerra colonial esta que es una locura. Me parece interesante. Y nada. Ibiza ya completamente asediado. Así que pues. Pues nada. Les ha salido mal al final. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada. Pues iba a empezar a haceros ya un pequeño resumen. De lo que ha ido pasando. En esta partidita. Mientras avanza el tiempo. Tenemos una nueva guerra. En la que vamos a ver primero. Antes de hacer el resumen. Y es. Conquista Cáceriño. De Menorca. Cáceres. Es el atacante principal. Punto Toledo. Cáceres y Toledo. Contra Ávila. Uy. Cuidado. Y contra. ¿Quiénes son estos? Contra Ávila. Pues no sé por qué pone contra Menorca. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos vamos a Cáceres. ¿Qué está pasando aquí? Nos vamos a Cáceres. Cáceres está contra. A ver. Está Cáceres y todas sus colonias. Contra Ávila y sus colonias. Menorca está metida aquí en algo. No sé. Menorca no está metida aquí en nada. Ah, vale. Que es por la isla esta de Menorca. Vale, vale, vale. Que por Menorca la isla. Vale. Pues Cáceres ataca a Ávila. Uh, interesante. Guerra de Cáceres contra Ávila. Sería. Burgos está en esta guerra también. Vale, vale, vale. Pues Cáceres contra Ávila y Burgos. Ah, no. Cáceres y Toledo contra Ávila y Burgos. Guerra interesante. En la que tienen tropas bastante igualadas. Aunque diría que un poco mayor en cuanto a cantidad. La de Cáceres y Toledo. Pero cuidado que están enfrentándose a Ávila y Burgos. Bueno, Burgos no es gran cosa. Pero Ávila está fuerte. Así que vamos. Vamos a ver. Bueno, vamos. Esta guerra la veremos en el próximo. El próximo. La próxima sesión. Y aquí en esta lo que vamos a hacer es un pequeño resumen ya. De lo que ha pasado durante estas dos partes de la quinta sesión. Pues nada. Tenerife ha estado quietecito. Canarias. Sí ha tenido una guerra aquí. En la que ha perdido unos cuantos territorios con Menorca. Girona quietecito. Esta partida. Navarra ha perdido. Ha sufrido bastante. Estas dos sesiones. Por parte de la Rioja y Zaragoza. Y Lleida también. Creo que sí. Y Lleida también. Huesca ha sufrido muchísimo por parte de Zaragoza. Al igual que Castellón. Que ha sufrido por parte de Zaragoza y Lleida. Almería ha tenido una derrota también por parte de Zaragoza. Murcia y Alicante bastante tranquilitas. Jaén ha destrozado Albacete por completo. Y Albacete no ha desaparecido milagrosamente gracias a Guadalajara. Tarragona. Como veis. La primera provincia que ha desaparecido. Teruel ha conquistado algunas provincias de Albacete. La Rioja. Bueno. Se ha hecho grandísima. Ha conquistado el País Vasco. Que como veis. También ha sido conquistado por Cantabria. Así que Cantabria ha mejorado. El País Vasco ha emperodado muchísimo. Cuenca ha conquistado algunas provincias de Albacete. Se ha aprovechado también. Granada y Málaga bastante tranquilitas esta partida. Igual que Córdoba. Ciudad Real ha tenido una pelea con Badajoz. Que no ha acabado en nada parece ser. Y vuelva tranquilita. Esta sesión. Me sorprende que vuelva haya estado tranquilita. En esta quinta sesión. Qué hacer es si ha estado guerrillera. Pero han tenido un montón de guerras contra Zamora. Contra México y Perú. Contra Ceuta y Melilla. Y bueno. Zamora lo mismo. Ha empezado a atacar todo el rato allí. Por aquella zona. La Coluña igual. León. Si ha tenido varias guerras. Lo que han estado activos también han sido Madrid. Toda esta zona aquí. Madrid, Valladolid, Ourense, Lugo, Soria. Que Soria ha conquistado varios territorios de Segovia. Pero luego ha sido conquistada por Lugo. Y Cantabria y Guadalajara. Toledo paradita. Segovia como veis ha sufrido bastantes bajas. En esta quinta sesión. Y por lo demás no mucho más. Que haya visto yo por aquí. Ponte Vedra tranquilita. Y Asturias tranquilita. En esta quinta sesión. Y bueno. Tenemos esta guerra interesante. De Cáceres contra Ávila. Cáceres y Toledo. Contra Ávila y Burgos. Y veremos en qué acaba esto. Pero ya lo veremos en la sexta sesión. Que será el sábado. Y bueno. Pues espero que os esté gustando. Ya sabéis que podéis poner en los comentarios. Si os queda ya poquito. Hasta la era del absolutismo. Podéis poner en los comentarios. Quien creéis que va a ganar. Pero que no va a ganar esta primera partida. Sino quien va a ganar la Copa de España. En general. Y quien acierte. Pues se llevará un videojuego. También tenéis en el enlace. En la descripción. Un enlace. En el que podéis donar. También poniendo como asunto. La provincia que creéis que va a ganar. La Copa de España. Si acertáis. Pues lo mismo. Os llevaréis. La cantidad triplicada. De lo que habéis donado. Y pues mira. Me va a poner generoso. También un videojuego. Así que. Bueno. Pues nada. Si os está gustando. Dejar un like. Un comentario. Y nada. Vuestra opinión. Sobre esta Copa de España. Vuestras opiniones. En los comentarios. Y apoyándolo. Así que. Nada. Pues nos vemos. En la siguiente sesión. De la Copa de España. Hasta luego.